El pasado siempre vuelve y así lo ha demostrado Lorena Bobbitt, la mujer que cortó el pene de su marido en 1993 en Manassas, Virginia. La ecuatoriana se hizo famosa en el mundo entero por castrar a su esposo John Wayne tras, según ella, un sinfín de abusos y maltratos recibidos. Todos los dealles del famoso cuchillo de cocina de 20 centímetros y su plan de acabar con el sexo de su marido se recogen en una nueva docuserie que se acaba de estrenar en Amazon Prime Video. Casi tres décadas después los implicados en esta historia cuentan con lujo de detalles como fue uno de los momentos más mediáticos de la historia de la televisión. En este documental, la castradora de Virginia, como llegaron a llamarla en aquel entonces, se abre por completo para describir cómo fue la noche que cambiaría su vida para siempre y la convertiría en demonios para algunos y toda una, dios dentro del mundo del feminismo norteamericano. Cansada de las supuestas violaciones, maltratos y hasta un aborto, dijo basta de la forma más violenta que se puede hacer. En sus planes no estaba hacer eso, pero desesperada después de otro momento desagradable con su entonces esposo, vio el arma afilada en la cocina y no le quedó duda, tenía que hacerlo. Suscríbete a nuestro boletín, moví las sábanas y se lo corté, declaró en su momento Lorena ante un tribunal. Fui al cuarto de estar, tomé el bolso y me marché del apartamento. Llegué al coche, lo arranqué y mientras iba conduciendo me di cuenta que no podía girar porque tenía algo en la mano. Entonces vi que aún tenía el pene y lo tiré por la ventanilla, dijo mientras describía el terrible momento. El miembro fue posteriormente encontrado y en una operación de más de nueve horas, finalmente volvió a ser reincorporado al cuerpo de su dueño. Después de este escándalo John aprovechó el tirón de su fama para protagonizar varias películas porno y participar en los programas subiditos de tono de Howard Stern. A sus 49 años, rubia y con una gran madurez propia de la experiencia, Lorena habla calmadamente del instante que hizo cambiar el transcurso de su vida. Punto. Todos los detalles de este caso están ya disponibles en el documental de Jordan PL en Amazon Prime Video.